¡Esta es una batalla mágica! ¡Estoy cansada de sentarme en la nevera! ¡Hora de salir! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Mi varita mágica helada! ¡No puedo irme sin ella! ¡Alas heladas! ¡Aparezcan! ¡Ahora es perfecto! ¡Hola, mundo! ¡Allá voy! ¡Hacía mucho más calor en el horno! ¡Alas de fuego aparezcan! ¡Increíble! ¡Olvidé algo! ¡Oh! ¡Las galletas están listas! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Espera! ¡Malvaviscos! ¡No puedes llevar comida al cine! ¡Me los quedaré! ¡Y tu refresco! ¡Disfruta la película! ¿Qué podría ser mejor que los malvaviscos tostados? ¡Refrescante refresco! ¡Disfruta! ¡Es genial cuando las hadas van al cine contigo! ¡Qué gran nuevo día! ¿Me veo bien? ¡Mi piel está pálida! ¡Es peor que helada fría! ¡Tengo que arreglarlo! ¿Dónde está mi ardiente rubor? ¡Aquí está! ¡En un frasco mágico y brillante! ¡Espolvorea bolas de rubor con alcohol isopropílico! ¡Y cúbrelas con pigmento de maquillaje amarillo! ¡Agrega bolas de rubor rojo y dorado! ¡Coloca un corcho en una media esfera de plástico! ¡Pon slime rojo con purpurina! ¡Pega la media esfera a una tapa de rubor de color! ¡Cubre la unión con una tira de piel sintética! ¡Llena la caja con las bolas de rubor! ¡Ciérralo con una tapa! ¡Solo en una caja! ¡Voy a aplicar más para lucir bien! ¡Oh no! ¡Estoy en llamas! ¡Suena la alarma! ¡Apaguen el incendio! ¡Ahora el tono bronce es perfecto! ¡Buenos días! ¡Oh no! ¡Me veo terrible! ¡Necesito un peine! ¡Voy a conjurar uno! ¡Este es el mejor peine para cabello ondulado! ¡Haz una base de peine con arcilla polimérica! ¡Decóralo con remolinos! ¡Hornea de acuerdo a las instrucciones del paquete! ¡Haz carámbanos de papel pergamino con pegamento caliente! ¡Espolvorea con brillantina! ¡Coloca los carámbanos en la base del peine! ¡Decora con pedrería y mica! ¡Voy a peinar mi cabello! ¡Agregaré un poco de escarcha! ¡Ese es un peinado perfecto! ¡Y esconderé el peine en mi mochila térmica! ¡Pingüino, vigílalo! ¡Tengo que prepararme! ¡Necesito gafas de sol y mi sombrero negro favorito hoy! ¡Aquí está mi maletín secreto! ¡Voy a necesitar un arma! ¡Una varita mágica es la herramienta principal de todas las hadas! ¡Llena la parte superior de una varita mágica con cuentas y oropel transparente! ¡Retira la base de la varilla! ¡Pon brillantina adentro! ¡Conéctalo con la parte superior! ¡Cubre la unión con tul! ¡Veamos cómo funcionas! ¡Flor, aparece! ¡Excelente! ¡Te llamaré león! ¡Vamos! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! ¡Una manzana jugosa! ¡Oh, hadas! ¡Puedo convertir esta manzana en un nuevo iPhone con mi magia helada! ¡Guau! ¡Tu magia es tan poderosa! ¡Y mi magia puede convertir esta manzana en una manzana asada! ¡Oh, sí! ¡Me encantan las manzanas asadas! ¡Aquí está! ¡Mi amor platónico! ¡Oh, no! ¡Mi aliento huele mal! ¡Hada, ¿qué hago? ¡Ya sé! ¡Tengo chicle ardiente! ¡Pon chicle en el microondas! Dale forma de llama Haz dos detalles con diferentes chicles ¡Únelos! ¡Ponlos en el paquete! ¡Gracias! ¡Eso es exactamente lo que necesito! ¡Y huele genial! ¡Christy, compré helado para nosotros! ¡Oh! ¡Se derritió! ¡El chicle estaba muy caliente! ¡Mi falda me queda perfecta! ¡Mi cabello se ve bonito! ¡Falta algo! ¡Necesito zapatos! Estos son demasiado azules y las botas son demasiado abrigadas ¡Necesito algo especial! ¡Ya sé! ¡Decora la punta de los zapatos con pedrería! ¡Así hacen las hadas sus zapatos de cristal! ¡Tienen que estar en algún lugar aquí! ¡Casi los tengo! ¡Aquí están! ¡Mis bebés! ¡Tan bonitos! ¡Y tan incómodos! ¡Mi pie no calza! ¡Ahora recuerdo por qué los puse tan lejos! ¡Todavía son demasiado pequeños! ¡Duerme, Chrissy! ¡Duerme! ¡Esta es la música del cielo! ¡Oh! ¿Qué puedo tocar? ¡Una percha! ¡Puedo usar magia para convertir una percha en un triángulo helado! ¡Mi música es mejor! No, la mía es mejor ¿Qué es todo ese ruido? ¡Es insoportable! ¿Dónde están mis auriculares? Espero poder quedarme dormida ahora ¡Hacía mucho calor aquí! ¡Demasiado calor! ¡Es insoportable! ¡Encenderé el aire acondicionado! ¿Quién llamó al Hada Fría? ¡Hada, por favor, haz frío! ¡Pan comido! ¡Unos pocos aleteos de mis alas y está listo! ¡Eso es genial! ¡Bien, basta! ¡Ups! ¡El control remoto se rompió! ¡Ahora tengo demasiado frío! ¿Cómo lo apago? ¡Me voy a congelar! ¡Me calentaré en otra habitación! ¡Oh, no! ¡Es igual de frío afuera! Mis manos están limpias pero realmente mojadas ¡No es gran cosa! Mis alas pueden secarlas rápido ¡Excelente! No están completamente secas Una falda puede actuar como una toalla ¡Ahora está seco! ¡Mi falda! Bueno, las hadas tienen que ayudar Andar en scooter es tan agradable ¿Qué pasó? ¿El scooter se frenó? ¡Oh, no! Las ruedas están congeladas Intentaré romper los bloques de hielo ¡Casi lo logro! Hola, amiga helada ¿Te gustan mis zapatillas nuevas? ¿No son geniales? Y correr en ellas es muy divertido Crea llamas de fuego en las zapatillas con pintura para tela Traza el contorno con un marcador de tela negro ¡Oh, no! ¡Ahora todo está en llamas! Al menos las ruedas se derritieron ¡Christy! Estoy segura de que hace demasiado calor bajo la manta Vas a tener frío sin una manta ¡Sin manta! ¿Cómo puedes dormir cuando hace tanto frío? ¡Suficiente! Hace demasiado calor o demasiado frío Mantén la cabeza caliente y los pies fríos para controlar la temperatura ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta abajo lo que más te gustó El rubor de lata caliente Un peinado helado Una varita mágica O un chicle ardiente Y no olvides darle me gusta a este video Suscribirte al canal Y hacer clic en la campana Para no perderte los nuevos y divertidos videos De Troom Troom